Buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Mire, solo confirmarle. Ahorita estamos teniendo un problema aquí, Marta, Jennifer. Entonces van a estar viendo la clase desde mi aquí dispositivo. Va, está bien. No hay ningún problema. Muy bien. ¿Qué tal? Merci. Buenas tardes. Bienvenida. Los demás. Y bueno, me alegro. Yo todavía aquí con la, con la bendita tos que no se me quita, pero ahí vamos. ¿Su primer diploma de qué, Merci? Ah, usted ya finalizó los, los laboratorios, ¿verdad? Ok, muy bien. Está, está bien. Muy bien. Solamente permítanme para cargar la presentación y comenzamos con la clase. Muy bien. Muy bien. Los demás me escuchan claro y fuerte. Sí. Ok. Sonia, gracias. Muy bien. El grupo uno. Entonces, con Oscar están dos compañeros más, me dijeron. Sí, correcto. Está Marta y Jennifer, pero Jennifer está intentando conectarse del dispositivo. Ahorita eso estamos viendo con ella. Ok, digamos que hay ocho, ocho de ustedes. Gracias. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con la, con la teoría y luego vamos a, a ver lo que es la, la demostración. Muy bien. Buenas tardes nuevamente. Me confirma si ve mi pantalla de presentación. Sí, se ve. Ok, gracias, Sonia. Merci, gracias. Muy bien. Sí, se ve. Gracias, Oscar. Vamos a continuar, ¿verdad? Con el recorrido de la semana cuatro. Hoy es la tercera sesión de la semana y mañana finalizaríamos lo que sería prácticamente el curso, ¿verdad? Los que ya hicieron su laboratorio, todos los laboratorios, el examen de fin de curso y tuvieron más de ocho, pues ya tienen que tener por ahí acreditado lo que es su, su diploma de participación. El curso, ¿verdad? Así es que vamos a terminar la sesión quince viendo el tema a modificar datos de una tabla. El tema es bastante sencillo, ¿verdad? No tiene muchas láminas, ¿verdad? Consistentes a la teoría y, pero lo que vamos a ver son algunas cuestiones adicionales a lo que vimos en el manejo de las tablas o creación de tablas. El objetivo es lograr que los estudiantes aprendan los métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Bueno, esto en parte, de cierta manera, casi lo vimos, ¿verdad? El día que estuvimos trabajando con las tablas, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver algunas particularidades extras que conllevan el uso de la creación de tablas dentro de Excel. Además, vamos a ver un par de tips por ahí que no están dentro del tema, pero que espero les sirvan a ustedes en su trabajo. Comenzamos. Bueno, cambiar fácilmente el estilo de una tabla. No sé si Jennifer tiene acceso al micrófono o nos ayude con la lectura de esta diapositiva. Ahorita. Ahorita va, pero solo le va a subir el brillo a él. Ok. Dice, Excel contiene algunos estilos de tabla predefinidos en los cuales podrá elegir alguno para aplicarlo a tu tabla. Solamente selecciona cualquier celda en la que se encuentra dentro de la tabla y cambia el estilo seleccionado a la opción adecuada del grupo de estilos de tabla que se encuentra dentro de la ficha de diseño de las herramientas de tabla. Ok, gracias, Jennifer. Ver, es bien sencillo realmente el, el cambiarle el aspecto. Hablábamos anteriormente de que una cosa era el aspecto, ¿verdad? Y otra cosa era la fijación de los datos. Pero hay una parte que también debemos de, de entender y es que no solamente pasa con, con las tablas, sino que igual con otros elementos que a veces nosotros trabajamos en, en los diferentes documentos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es más fácil entender? ¿Un texto con una explicación o una gráfica? Una gráfica. Correcto. ¿Qué es más fácil asimilar, verdad, un texto o una tabla, pero bien diseñada? Realmente la tabla, ¿verdad? O sea, la tabla nos va a llevar inmediatamente a los datos que obviamente en la explicación nosotros podemos objetar. Entonces, acá no solamente estamos viendo la parte estética, ¿verdad? Sino que la parte, acuérdense que podríamos estar creando material para una exposición, para una defensa, para una presentación, para un informe, para, para dar cuentas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que además de que se vea la información, esta información sea atractiva, ¿verdad? Y ustedes me dirán, bueno, pero y el, el, la razón de ser de, de todo esto, bueno, es que realmente acuérdense de que la información va a entrar por la vista, ¿verdad? Y recordemos que, imagínense, para retener la atención de la gente, o sea, los colores en, en Excel, el uso de colores en Excel, no crean que están ahí solamente porque, ah, para, para, para decorar. No, no, no. Sí, Excel tiene todo esto previamente calculado, ¿verdad? Para que, en un momento determinado, esta información sea visible, sea llamativa para retener la atención de las personas a las cuales nosotros nos estamos dirigiendo. No sé si se logra entender esta, esta, esta postura, este, este tono que les estoy dando con respecto al uso de colores, ¿sí? O al uso de estilos. Cuando estábamos viendo los formatos, se recuerdan que negrita, que cursiva, que subrayado, que tipo de letra, que tamaño de letra, o sea, que las alineaciones, o sea, ¿cuál es la razón de ser? Sí, la razón de ser propiamente de estos elementos es captar, que captemos la atención de quienes nos van a observar. Entonces, por ahí vemos, imagínense, son siete, treinta y cinco, treinta y seis, Cuarenta y tres. Son cincuenta y siete, sesenta y uno, creo que son los que tenemos acá, los temas que tenemos acá disponibles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, dos, cuatro, cinco, como sesenta y uno. Entonces, estas son las diferentes formas que Excel nos da, pero por acá dice que si no nos agrada alguno de estos, pues obviamente podemos crear nuestros propios estilos. Estilos, correcto, nuestros propios diseños, ¿verdad? Basado en lo que a nosotros nos agrada. Pero, como les digo, Excel no hace, no tiene algo ya colocado ahí en son de, ¿de qué? De que, ah, porque fue al azar, que por el color negro, el gris, el azul, el azul claro. Todos estos elementos no fueron, no han sido, no han sido al azar. Se han, se han hecho, han hecho un buen trabajo en el, en el, en los diseños, porque son colores y diseños que llaman mucho la atención. Sí. Seguimos. Resaltar filas alternas de una tabla. Veamos, eh, Emily me ayuda con este parrafito, por favor. Dice, resaltar filas alternas de una tabla. Cuando creas una nueva tabla, Excel aplicará un fondo especial en las filas impares. Si por alguna razón no deseas que se aplique este formato, puedes deshabilitarlo con la opción filas con bandas dentro de la ficha herramientas de tabla. Muy bien. Pero este efecto lo vamos a lograr cuando hemos convertido un rango de valores en una tabla, ¿verdad? Una TI que llamaba, que hablábamos anteriormente. No, no, no. Muy bien. Este, otra, una pregunta. Ustedes creen también, creen que esto de resaltar más con un color en filas alternas dentro de una tabla es solamente un mero diseño o será que tendrá alguna razón de ser? A ver. ¿Alguna idea? Lo que pasa es que hay, por lo menos para los resultados, yo sí voy a dar una explicación, digamos, una exposición. Voy a resaltar algunas cosas para que de modo visible sea un poco más notorio y sea un poco más recordado en el momento de que los espectadores lo vean. En el caso de Excel nos muestra también un poco de, 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 el tema de, la vez pasada hicimos un cuadro de, de, de un hotel, ¿se acuerda? De que vimos entonces. Entonces, nosotros vamos a buscar la imagen de esa, de esa, para tener ese tipo de referencia. Entonces, me imagino que por eso puede ser también. Muy bien, Emily. Sí, hay un poco, hay, hay mucho de lo que usted ha hablado que tiene que ver con esta parte del resaltar. En este caso, eh, el resaltamiento dice que es para las filas impares, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? De que la fila uno va a tener un color, obviamente el resaltado que es en este caso el título, la fila dos ya tendría un color diferente, la fila tres en blanco, la fila cuatro del mismo color de la, de, perdón, de las impares, es. La, después del título iría blanco, luego iría, eh, esa banda de color. Oscar, eh, no sé si, eh, después termina de explicar eso, diga. Fíjese que yo utilizo eso más que todo cuando son bastantes personas, o en mi caso, bastantes agentes, es como para no perdernos sobre las métricas o los números, porque lleva, van segmentados en la misma fila. Entonces, si estoy hablando del caso A, todos los números que están en caso A están resaltados en un color. Entonces, es más fácil llevar un seguimiento visual cuando estás dando una presentación, porque la siguiente está en blanco y viceversa. Muy bien, más o menos, también por ahí va la idea, en el caso de lo que mencionaba Oscar, vaya, la, la razón de ser, de resaltar filas impares, es para que usted haga un corte visual, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, si usted ve todo del mismo fondo, con el color del mismo fondo, ¿qué va a suceder? Se puede confundir, imagínese que se está leyendo la fila siete, por ejemplo, y la fila siete está, está en, todos, el fondo de la tabla está en el mismo color. Usted bien puede saltarse a otra fila, hacia arriba o hacia abajo, inmediatamente, a la que usted está leyendo, por equivocación, ¿sí? ¿Se logra entender el objetivo de, del resaltamiento de las filas impares? A ver. Más o menos. O no se logra entender. Luz dice que sí. Sí, porque eso facilita que la información no sea monótona, entonces hay atractivos visuales que destacan la información que nosotros queremos que se vea en primera instancia. Correcto, Sonia, y es como le digo, imagínese usted está leyendo una tabla, está explicando una tabla, Sonia, pero solo el encabezado tiene un color diferente y las filas de cada, de esa tabla, todas están en un fondo blanco. Viene Sonia y como, por cuestiones, somos seres humanos, nos podemos equivocar, voy leyendo la fila siete y me pasé a la ocho sin querer y di un dato erróneo. Ajá, porque, porque hay monotonía en el color, no hay nada que me indique en dónde voy. Correcto, entonces esto, este resaltamiento de color, por eso vean, vean a lo que estamos llegando, Excel no usa los colores solamente por el que, qué bonito se va a ver, ¿verdad? Hay una razón de ser, hay un pensamiento, digámoslo así, práctico para esto, ¿verdad? O sea, no es que, ajá, qué bonito los colores y que esto es lo que le vamos a poder aplicar y, no, 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 los colores son juegos para resaltar, para llamar, capturar la atención de nuestro, de nuestra audiencia y los colores en la tabla, en este caso del tema del resaltar tal, eh, filas alternas, es para el seguimiento de nosotros mismos, ¿sí? Ojo con eso, es muy importante lo que acabamos de ver, ¿ven? Pero esto lo vamos a hacer en tablas que sean consideradas en Excel como tablas, no rangos de valores, eso no lo vamos a poder hacer ahí. Entonces, bien podemos dejarle filas con bandas o bien no se la podemos dejar, ¿verdad? Esto, esto lo vimos un poquito así a grosso modo cuando estuvimos viéndolo en las tablas. Pero obviamente, imagínense, podemos también quitarle la fila del encabezado. Y, 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 o agregarle también la fila de totales, que eso también lo vimos un poco rápido en la parte de la, de cuando vimos las tablas. Pero hoy lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Ahora bien, cuando habla de la primera columna, es el resaltado a la primera columna. ¿Por qué podría ser resaltado a la primera columna? Porque podríamos tener una, una tabla, por ejemplo, que es en orden vertical, que en este caso serían los campos con registros y lo que vimos. Pero podría ser en algún momento en donde tengamos también encabezado del lado izquierdo. Entonces, vaya, por ejemplo, una tabla donde yo tengo los vendedores y sus ventas en una columna vertical y tengo los meses del lado izquierdo. Entonces, yo podría resaltar la primera columna o los totales con la última columna o columnas con bandas, porque la información la leería vertical, yo no la leería horizontal. Vean, esto es muy importante, esta parte que está, que estoy explicando acá, porque le cambia el diseño a la tabla, ¿sí? Le va a cambiar la forma en la que nosotros lo estamos visualizando. ¿Preguntas con alguno de estos elementos que están acá? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no, estamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ok, seguimos. Filtrar y ordenar datos de la tabla. ¿Quién me ayuda con la lectura de ese párrafo? Te lo leo yo, si quiere. Cada tabla que se crea en Excel, se trae consigo filtros para cada columna, así como opciones de ordenamiento para cada columna. Muy bien. Esto lo vimos, como vimos filtrado anteriormente, y cuando vimos tabla, vimos filtrado, ¿verdad? Ya no le di mayor importancia a lo del filtrado, pero hoy específicamente, si lo vamos a ver acá, ¿verdad? Vean que tenemos la misma herramienta como que si lo hubiéramos, hubiéramos habilitado filtrado, ¿verdad? Como que si hubiéramos habilitado esa opción dentro de la tabla y eso ya viene incluido. Ok, eso ya viene incluido. Muy bien. Vamos a hablar sobre las referencias estructuradas de una tabla. Bueno, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros trabajábamos en un rango, nosotros ocupábamos, por ejemplo, A1 para identificar el contenido de la celda que estaba, que está ubicada en A1. Pero en este caso, nosotros no estamos ocupando nombres de celdas, sino que referencias estructuradas. Por ejemplo, menciono rápidamente acá. Para este, para esta función que ven ustedes en este momento, ¿cómo se llama la tabla que, en la que se, con la que se está trabajando aquí? Sí, sí, sí. En esta función. ¿Cómo se llama? Sería lo que está en comillas que dice finanzas. No. 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 Función sí. Función sí es una función. No, porque tú estás diciendo el nombre de la tabla. Ajá, correcto. Y no, pero la compañera. La tabla 1 de apartamento. Tabla sueldos. No, pero está, pero ya, Oscar lo mencionó rápidamente ahí. El nombre de mi tabla, miren, es esta, ¿ven? Tabla 1. ¿Sí? ¿Se recuerdan lo que significa? Esto lo expliqué anteriormente. ¿Se recuerdan lo que significa cuando un, cuando el nombre de la tabla, ante, ante puesto a unos corchetes y a un nombre? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Si tenemos una tabla, sí, si tenemos una tabla y tengo campos. Cuando yo antepongo el nombre de la tabla, que en este caso es tabla 1. Si, si yo quiero llamar a cada campo de esa tabla, ¿cómo lo hago? Aquí está, miren. Digo, tabla 1, entre corchetes, el nombre de la columna o del campo. En este caso, departamento. ¿Sí? Es cierto, estaba como llamando a la sesión de la tabla. Entonces, ¿aquí qué estamos llamando? Estamos llamando a, de la tabla 1, al campo que diga que se llame departamento. Y que, y se recuerdan que toma a toda la columna. Que tenga, bien puede tener uno o dos, o bien puede tener cientos de miles de, de, de elementos por debajo de ella. Ahora bien. Ahora bien, ¿qué es lo que dice acá? Miren. Aquí está otra. ¿Qué será esta? Esta es otra. Otro. Campo. Y sueldo, ¿qué será? Otro campo. Columna. Otra columna. Es otro campo, es otra columna. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, está, aquí se está usando una función. Ya la voy, esta la voy a explicar rapidito. Aquí se va a sumar algo, si se cumple con una condición. ¿Ok? ¿Ok? Si, tabla 1 de departamento, ¿sí? Con, eh, tuviese algo, ¿sí? Va a obtener de la columna finanzas y luego va a sumar la tabla 1, o sea, el, el, el sueldo, perdón. Bueno, ya lo vamos a ver en, quiero ver si podemos hacer un ejemplo de esta función para que ustedes la vean en, en detenimiento, porque creo que no está acá. ¿Sí? Sí, pues, sí. La columna del sueldo, la que se va a sumar, entonces digo, tabla 1, la columna sueldo. ¿Ok? Estamos, entonces, ya vamos a ver, voy a ver si puedo ponerles un ejemplo de la, de esta función para que ustedes la vean en uso. Aunque, en una práctica que tuvimos anteriormente, quiero ver si me recuerdan en qué, en qué, usamos una, una función sumar sí, si se recuerdan. Sí. Eh, quiero ver en qué, en qué, en qué, quiero ver si la tengo aquí, en filtros, no, fue la semana 1 y 2. No me recuerdo si fue entre diferencias, ah, entre diferencias, entre fórmulas y funciones. Creo que ahí, ahí usamos un sumar punto sí. ¿Ok? Pero, como les digo, vamos a ver si podemos, si podemos ver por ahí cómo funciona rápidamente en un ejemplo. ¿Ok? Entonces, una de las ventajas más importantes en Excel, cuando se trabaja con tablas, es utilizar referencias estructuradas, ¿sí? Pero, estas hacen uso del nombre de la tabla, así como los nombres de las columnas para hacer referencia a los datos. Pero, ¿cuál era la, la mayor ventaja de hacer esto? Que si yo hago una, Excel me, me, me replica todas las demás, en las demás celdas, la misma función. Entonces, eso me ahorra tiempo, ¿verdad? Entonces, estas funciones estructuradas, al igual que las tradicionales, dice por acá, se actualizan automáticamente al insertar los nuevos datos en la tabla o también al removerlos. Es decir, o bien lo actualizo y modifico la fórmula, o bien la arreglo o la elimino. ¿Sí? ¿Preguntas? Acá tenemos un ejemplo, vaya, mira. Cuando se crean las columnas, por ejemplo, tenemos ingresos y egresos. Quiero ver si puedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Va, voy a eliminar esto. Y esto, vaya. Vamos a regresar esta a una tabla. A una tabla normal. Creo que es parecida. Sí. Vaya, miren. Uy. Acá tengo esto. Vean lo que va a suceder. Yo voy a convertir esto en una tabla inteligente. Le damos a insertar, tabla y le damos a aceptar. ¿Sí? De esto sí se recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la ficha datos, vean, por favor. Tenemos estas seis opciones. Bueno, inclusive aquí aparece una opción que no se veía en la presentación. que era la del filtro. O sea que le puedo quitar, le puedo ocultar los filtros. Miren. ¿Sí? ¿Ven? El encabezado de la primera fila se lo podemos quitar, miren. ¿Ven? La fila. ¿Hola? Hola, hola. Bueno. Vean, la fila de totales se la podemos agregar, miren. ¿Sí? Ok. O se la podemos quitar. Esto hablaba de las filas con bandas, miren. Aquí. Vean. Filas con bandas. Esta es primera columna, la diferencia de las demás, miren. Última columna. Aquí no hay nada, pero si yo escribo ya me lo pone en negrita, miren. Última columna. Columna con bandas, miren. Aquí sería al revés de aquellas. ¿Sí? Aquí sería por columnas, columna con banda, columna sin banda, columna con banda, columna sin banda, miren. ¿Sí? Ok. Ahora veamos esta parte aquí, ¿verdad? Ya le voy a pasar este archivo para que ustedes lo puedan también practicar. Volviendo al ejemplo que está en la nómina. Tenemos que para obtener la ganancia, ¿cómo se haría? ¿Alguien que me ayude? A ver. Serían los ingresos versus menos los egresos. Ajá. Ingresos menos. Egresos. Muy bien. Correcto. Eso es correcto. Entonces, pero ¿cómo lo haríamos normalmente en un rango de valores? Ah, diríamos A2. Igual a A2 menos B2. B2, miren. Sí. Y sí funciona, miren. Vean. Sí funciona. Pero cuando estamos trabajando con tablas, que Excel reconoce como tablas a estos elementos, entonces nosotros ya no hacemos uso de la referencia, sino que del nombre. De la columna. De la columna. Entonces ponemos, miren. Tabla 1. Voy a poner, este es tabla, perdón, este es tabla 2, porque tengo otra tabla. Tabla 2, miren. Abrimos corchete. Y le decimos, miren, ingresos. Vean. Y vean lo que sucedió cuando le puse el corchete. ¿Qué apareció? ¿Qué pasó? Seleccionó todo el rango de ingresos. Ah, correcto. No seleccionó a donde está el primer dato de ingresos, ¿sí? Sino que a todo, miren. Ahora, si le digo menos y vuelvo a poner tabla 2, corchete, pero ahora le digo egresos, ¿sí? Y cierro, miren. Uy, perdón. Tabla 2, egresos y cierro, miren. Entonces, ahorita le estoy poniendo tabla 2 para que ustedes vean que se llama, cómo se llama al elemento, ¿sí? Aunque yo esto también lo pude haber hecho así, miren. ¿Ve? Pero imagínense que usted tiene más de una tabla en la misma hoja. Entonces usted tiene que saber cómo le llama a cada tabla, ¿sí? Y vean, esto mismo. Y ahora le doy Enter, ¿vean? Y miren. La fórmula es la misma en todas, miren. ¿Ya fijaron? Ah. ¿Se comprendió acá? ¿Se ha comprendido cómo se, cómo se trabaja acá con las tablas? Sí. ¿Vean? La misma fórmula está en todas, miren, miren. Pero, ¿cómo hace Excel? Ah, ese es el principio de la fila. Que si, por ejemplo, estoy en la fila, en la columna, en la fila 2 de esa, de esa tabla, va a tomar los valores que vienen en la misma línea. Lo mismo si estoy en la fila 3, va a tomar los valores de la fila 3, ¿se entiende? Aunque tengan el mismo nombre, pero Excel hace esta diferenciación de manera interna, ¿sí? Veamos ahora, imagínense que vamos a sacar el porcentaje de ganancia, miren. Ya Excel, ya me, ya me sacó este, este, ya me agregó este elemento, miren, lo vamos a centrar, vamos a centrar todo esto para que se mire bonito. Pero aquí me hace falta algo, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta aquí abajo? Ah, y para no hacerlo yo, miren, me vengo a la vista diseño de tabla y le agrego fila totales. Pero aquí me está contando el número de, de ingresos y ingresos. Entonces, aquí en esta fila, en esta celda, aparece este botoncito, le vamos a dar clic, miren, y le vamos a agregar suma para que me dé el total, miren. Vamos a cambiar acá también, le vamos a poner signo de porcentual. Y aquí le vamos a poner sumar también, ¿vean? Ahora vean cómo vamos a hacer aquí, vamos a poner igual, sí, el nombre de la tabla, tabla dos, ganancia, miren, sí. Y ahora cerramos, entre, miren, ahora voy a, ahora fíjense bien, para invocar a esta celda, sí, necesito decirle que es un total. Entonces pongo total, o perdón, me quiero ver si es arroba total, arroba total, o subtotal, perdón, no, no era eso, arroba total de ganancia. Creo que me he equivocado en un valor ahí, permítame. Sí. Total es esta fila. Veamos si la me he tomado a mano. Ah, perdón, se me había olvidado esta parte, sí, vamos a darle control Z. Lo que sucede acá, que cuando invocamos a este elemento, sí, tenemos que poner otra nomenclatura, perdón, se me había olvidado. Como este es, este es el total de la tabla dos, entonces empezamos poniendo el nombre de la tabla y abrimos dos corchetes, sí. Y como estamos queriendo obtener, ocupar los totales, entonces le pongo signo de almohadilla y pongo la palabra totales, esa era la palabra reservada, sí, totales. Miren, luego cierro ese corchete, sí, esta palabra de totales habla de esta referencia, de la referencia completa, pero después le pongo el punto y coma y le digo que es de la columna ganancia, sí, estamos. Entonces volvemos, entonces volvemos otra vez, miren, tabla dos, abrimos una llave y luego abrimos otra y le decimos que queremos el qué? Totales, miren, sí, le damos acá, cerramos y ahora le decimos punto y coma y ahora abrimos y le decimos que es de la de la columna ganancia, miren, cerramos una, cerramos dos, sí. ¿Preguntas acá? ¿Qué va a pasar cuando yo le dé enter a esto? A ver, ¿Quién me dice? Automáticamente, como usted dice que esas son tablas inteligentes, se completarían las de abajo. Correcto, ¿Y en esa celda qué me daría, Oscar? Perdón, ¿En la primerita qué me va a dar? Sería en este caso el porcentaje que sería la ganancia que son 916 dólares de los 4364, ¿Cuál es el porcentaje que representa ese monto? Veamos, ahí está, miren. Entonces este monto representa el 21 por ciento del total, miren. ¿Sí? ¿Preguntas acá? ¿Alguna pregunta? Desde ya les voy a compartir el archivo. Correcto, como dice Mercy, nos evita hacer el proceso de porcentaje que conocíamos antes. Nos ahorra un paso, Mercy. ¿Por qué? Porque aquí si lo hubiera hecho en una tabla normal, ¿Qué me hubiera faltado? Después de haber hecho esto, arrastrar, ¿Verdad? Entonces me ahorro todavía un paso, miren. Miren cómo son las cosas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Permítanme un segundo. ¿No? Ajá. Se lo voy a compartir en el chat de WhatsApp también, permítanme. Me está cargando el WhatsApp. Ya lo pueden descargar de aquí, del chat de Zoom. Permítanme. Permítanme. Ah, aquí estoy. Yo lo he oído. ¿Ya lo abrieron? Sí. Sí. Ok, excelente. Ya lo tenemos en WhatsApp. Ok. Ok. Ok, excelente. Muy bien. Entonces tenemos este ahí. ¿Verdad? Y obviamente esto es lo que estaba mencionando ya en la práctica. Vean. Sí. Vaya, vayas a la hoja dos, por favor, y hagamos esto. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? vale, agreguemos estos valores en su hoja de cálculo, en la hoja 2 primero estos dos ¿verdad? y esto lo vamos a hacer de forma automática, recuerden ya estamos trabajando en eso, pónganme ok ahí los que ya están trabajando en eso por favor ok, gracias Luz gracias ahí a Sonia, a Mercy, a Oscar ¿verdad? por contestar Jennifer, ¿ya está trabajando? ¿o cómo está con Oscar? sí, sí, aquí estoy ok, están en la misma computadora viendo la presentación pero cada uno su máquina ahorita sí ya estoy en mi teléfono aquí sí ya lo estoy viendo ok, ok, gracias Marvin lo hemos, lo he oído bien callado ahora no, este, lo que pasa Carlos es que estaban en los DIT haciendo unos mantenimientos entonces estamos como medio así medio topaditos ahí sí, 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 me imagino ok, gracias por avisar ahí pero en la asistencia ahí se pone cada uno individual no se le va a olvidar no se preocupa la asistencia si la llenamos pero estamos todos aquí ok recuerda en verdad que para poder agregar esta columna esta fila de totales tiene que venirse a la ficha diseño y aquí está ficha de fila totales ven para quitar y para volver a poner miren gracias gracias quien haya terminado quien haya terminado la tabla de ingresos y egresos póngame ahí en la en el en el chat tabla de ingresos y egresos finalizado verdad y que y los que ya vayan avanzando en ganancia y porcentual igual también y los que ya vayan son y 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 Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre algo por acá que no les haya quedado claro? No, todavía no. Yo sigo trabajando porque está como el Excel, entonces si no lo termino igual voy a revisar el video y lo vuelvo a hacer. Ok, ok, está bien. ¿Pero dudas del procedimiento? No, creo que esto ha sido como una sumatoria de las cosas que he ido aprendiendo y como más fácil, siento yo. Bueno, como les digo, esto va, lo que va a permitir es que ustedes se proyecten como más eficaces. O sea, si antes hacer una tabla era que un tanto complicado o me llevaba demasiado tiempo o no hallaba a veces ni cómo comenzar a hacer la tabla. Pues esta parte sí ayuda bastante. ¿Verdad? Recuerden siempre practicar, ¿Verdad? Estos videos. Fíjense que yo atiendo tres grupos. Fíjense bien. Fíjense bien. Y casi siempre en lo, en lo, en lo, en estos, en este, en este caso, estos tres grupos, estos tres grupos han sido de Excel básico. Entonces, como han sido los mismos temas, estoy pensando ver si les comparto los otros dos enlaces, porque en algunas clases cambian algunas cosas. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, si ustedes en algún momento tienen tiempo, ¿Verdad? Pues, y si es necesario, pues voy a ver si se los comparto. O sea, les compartiría la lista de reproducción de los videos suyos, donde salen ustedes, y la lista de videos de los otros dos grupos. Donde a veces estamos viendo los mismos temas, pero en algunos he logrado terminar algunas cosas que tal vez con ustedes no, ¿Verdad? Pero, por eso es que quedan grabados, y aún así hemos logrado superar en bien y en buenos términos los tiempos que hemos, con los que hemos trabajado. Diga, Marta. Hola, ¿Cómo está? Solo le quería consultar eso justo. Exacto. Entonces, nos va a mandar, porque sí, por ejemplo, creo que la semana pasada creo que no me puede conectar una vez, y sí he visto, pero quisiera como repasar, ¿Sabes? Algunas cosas de lo que ya vimos. Entonces, como para tenerlo en orden, porque yo traté de meterme a YouTube, de hecho, a buscar una clase, Cristo Rey, pero no pude encontrarla, porque es como, sale lo de inglés, lo de Excel, y no sé qué, entonces, así. Sí, correcto, como dice Marta. Entonces, yo les voy a compartir la lista. Es que yo, yo lo que hago, Marta, es mandarles a ustedes lo que es el, la clase diaria, por decirlo así, ¿Verdad? Pero les voy a compartir, les voy a enseñar ahorita su enlace de, de reproducción. Me gusta bastante este, este, este nuevo diseño, créanme que YouTube se ha, se ha, se ha fajado con este diseño ahora, a mí me gusta bastante. Esta es la playlist de todos los videos con ustedes, de este grupo, miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Súper, bueno. ¿Verdad? Entonces, aquí está desde que es Excel, navegación entre celdas, formato, método de pegado, referencia, formato condicional, nombre de celdas. Diferencia entre fórmulas y funciones, es filtrado, la herramienta formulario. Entonces, les voy a compartir este enlace, si gustan, acá, al grupo, ¿Verdad? Y, este, cuando vean los videos, este, denos like, ¿Verdad? Ok. Denos like. Y, este, para que ustedes lo puedan ver ahí. ¿Verdad? Ahí le mando la playlist de este grupo, del grupo uno. Y ahí lo van a ver en orden, miren. Ahí lo van a ver en orden y con todo y su fecha, ¿Vean? ¿Vean? Marta. Buenísimo, escribiendo estaba. Pero me súper llega eso, de verdad, gracias. Entonces, como les digo, yo voy a tratar de proporcionarles, porque, como les digo, en este grupo he tratado de la manera de llegar al tope con los ejercicios, pero hay veces que, en otro grupo, como que logro terminar más rápido la teoría, digámoslo así, ¿Verdad? Y, además, son más en el ejercicio. Entonces, les voy a mandar los tres enlaces al final, ¿Ok? Para que ustedes tengan acceso. Ahí se va a ver información repetida, claro que sí. Entre tema y tema de ustedes y los de ellos, la teoría es la misma. Algunos ejercicios no los terminamos con ustedes, tal vez con otro grupo si lo logro terminar. Pero eso va a depender, como les digo, de ese tiempo. Entonces, se los voy a compartir ahí para que ustedes, si tienen algún chancecito, pues puedan retroalimentar con esos videos. Perfecto, mil gracias. Así que igual, ahí cuando haya reproducciones, me voy a percatar que han entrado ustedes. Dejen sus comentarios también, como en cualquier video de YouTube, ¿Verdad? Dejen sus comentarios y, este, y no se preocupen ahí, cualquier cosa, este, estamos a la, a la orden, ¿Verdad? También, si ustedes, pues, tienen tiempo, ¿Verdad? Este, en lo que terminan ahí, les, también les proporciono esta cuenta, donde yo voy a estar subiendo videos también, ¿Verdad? Me pueden, eh, pueden buscar, eh, ¿Cómo se llama? Mi canal, ¿Verdad? Y ahí voy a estar, aquí ahorita he subido, eh, dos videos de World 2019, y vamos a seguir subiendo, ¿Verdad? Suscríbanse, dennos like, y vamos a seguir, eh, subiendo videos, ¿Verdad? Para que ustedes puedan, eh, estos son cursos, estos son videos de cursos gratis, pero nosotros también tenemos una plataforma de cursos de paga, por si alguien está interesado, aquí les dejo el enlace también, ¿Ok? Después del comercial, seguimos, bueno, muy bien, ahí los espero, ¿Verdad? Espero sus, eh, los que puedan agregarse y mandarnos ahí, suscribirse, pues, les agradeceríamos mucho, ¿Ok? Muy bien, lograron terminar este ejercicio, para explicarle los, los que, los, los otros dos. Sí. Ok, en la hoja uno, ¿Sí? Bueno, en la hoja uno, eh, es una nómina, que, eh, solamente, casi siempre, la mayor parte de veces, lo manejan jefaturas, y también la parte de, eh, ¿Cómo se llama esto? De contabilidad. Pero a mí no me aparecen datos, solo el encabezado. Correcto, porque ustedes van a terminar de llenar la, la tabla. Ok. Por ejemplo, eh, si colocamos esta primera que está acá, no me recuerdo, ahorita les digo, les, 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 les aviso si están las fórmulas en el de ustedes. Entonces, permítame, hoja uno. Ah, no, no están, no están las dos últimas, entonces yo se las voy a dar. Vale, vean. Quiero que, por favor, eh, hagan lo siguiente, pongan esta, estos cuatro datos que están acá. Eh, perdón, cinco. Cuatro de enero del dos mil dieciséis. Eh, doscientos veintiocho cincuenta con doscientos veintiocho con cincuenta centavos y treinta y siete empleados, ¿Sí? Pero tienen que convertir antes a esta, esta, este elemento. Ustedes lo tienen así, ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Entonces lo tienen que convertir en tabla primero. Permítame. No sé por qué no me la, no me la estoy tomando como, como tabla. Ah, pues sí. Ahí está. Selecciónela y conviértela en tabla inteligente. Aquí en el menú insertar. ¿Ok? Y va a agregar estos cinco valores que le mencioné. ¿Hagámoslo? Me aviso. Me aviso. Porque a mí me parece arriba de día, mes, columna uno, columna dos. ¿Qué tal? Eh, sí, sí, lo mismo que me pasó a mí, sí, lo mismo que me pasó a mí, si se fijaron. Sí, es que está intentando entender, vaya, vean. Si le da ese error, si le da ese error, vuélvanse a la tabla y denle convertir rango en rango normal y vuélvalo a intentar acá, ve. Agarrarlo todo. Agarrarlo todo. Le pones alt, ve, y después te va a dar como opción de tabla. Alt y ve, es de insertar. Y yo no sé si tu compu para tabla esté, por ejemplo, para la mira, la mira, ella. Sí, miralo. Revisen ahí bien la combinación. Vale, ahorita voy, ahorita atención. Vale, entonces vamos a, les voy a dar las fórmulas para esa planilla que están viendo ustedes en ese momento. Ok, entonces pongan cuatro de enero del dos mil dieciséis, dos mil doscientos veintiocho cincuenta y treinta y siete empleados. Sí. Sí. ¿Qué pasa, padre? Ya estuvo bien. Ok. Muy bien, entonces. Veintiocho cincuenta. Me suelda que ponerlo en contabilidad, vea. Sí. Treinta y siete. Aquí sería este. Todo lo tenemos que hacer. Hasta diciembre. Ahí se lo, ahorita se lo voy, le voy a mandar la captura, pero para darles la fórmula. Vaya, si gustan, les mando la fórmula para que, perdón, la captura para que lo, lo puedan hacer. Se los estoy mandando ahorita al WhatsApp. Revisen. Sí. Vaya. La fórmula de la planilla, de donde dice planilla mensual, es esta, miren. La del, la del campo planilla mensual, es esta, ahí va. Y la tabla de los porcentajes, la fórmula, es la siguiente. La de campo porcentaje, es esta. ¿Sí? Cristo. Ahí está. Entonces. Acuérdense que tienen que practicar, perdón, agregar lo que es la tabla inteligente y luego agregarle los campos. Ok. Y en la última era una factura, miren, yo aquí les, les voy a compartir una captura de la factura para los que lo quieran terminar. Y acá les voy a poner las fórmulas también. Ok. Para que no se vayan, no vayan a. No se vayan a. ¿Cómo se llama? Ahí equivocar en. ¿Cómo se llama? En colocarlas. Ok. Ahí se las voy a colocar también para que ustedes tengan acceso a ellas. Y la puedan terminar. La fórmula de esta, de este campo, acuérdense que es toda la, toda la misma, ¿verdad? No se les va a olvidar. Bueno, ahí les mando las fórmulas de la segunda. Miren, para que la puedan terminar ustedes. Sí, y lo único que le hace falta a este ejercicio de la factura, miren, es ponerle el signo de dólar a esto, vean, para que sea signo de dólar, oye, para que se vea como factura, perdón. Sí. Esta fórmula que ven acá es para todas estas, vean. Sí. Para que de una sola vez se haga la suma. Correcto. Y ya estas de aquí son otras. Aquí a la par he puesto la fórmula de cada una, vean. Ok. Así que por ahí les voy a dejar lo que es la parte de la, de la impresión de tabla también para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Y pues para que puedan terminar de hacer los ejercicios ahí con tranquilidad, ¿verdad? En un momento, en un espacio que les quede tiempo para que puedan terminar de practicar. Ok. ¿Dudas, preguntas, alguna pregunta que haya quedado? No, quítele las comillas. O sea, no le vaya a dejar las comillas en la de la imagen. ¿Sí? Eh, no le deje las comillas, porque si no, no le va a funcionar. ¿Qué le mando mensaje? Sí. Sí, vaya. Ella dice que no le puso las comillas, dice Marta. ¿Y cuál es la que le dio error? La primera. Veamos. ¿Cuál es? Igual, sueldo. Igual, este, arroba, sueldo, no sé qué, no sé qué, esa. ¿Es esta? ¿La de la tabla azul? Sí, sí, la de la tabla azul. Vaya. Acuérdense que esta tabla tiene un nombre. Verifiquen eso, porque también tenemos, si crearon esta como tabla uno, esta se va a llamar tabla dos. Y esta sería tabla tres. Revisen eso. Si esta se llama tabla dos para usted, entonces aquí donde yo, donde, ajá, pero le tendría que salir, fíjese. Sueldo. Sueldo. Porque lo hice la primera. Sueldo, no necesariamente. Mándame, mándame el archivo más tardecito y yo se lo reviso, si les parece. Archivo. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Nos veríamos el día de mañana, chicos, así que ya les voy a mandar el formulario de asistencia, ¿verdad? Les voy a dar los 15 minutos para que ustedes puedan llenar la asistencia, ¿ok? Se los mando por el chat de WhatsApp, así que nos vemos el día de mañana. Feliz tarde y bendiciones para todos. Igual, gracias. Chao, buen día. Buen día. Gracias. Gracias.